Una de las veedoras del proceso de construcción del Hospital Puyo nos da a conocer en qué consiste ser veedor. Dado el derecho que tenemos para el control social, estamos formulando dos veedurías específicamente. En la que estoy participando es en la veeduría ciudadana de control social para la construcción, implementación y funcionamiento del Hospital Puyo del Ministerio de Salud. ¿Qué es lo que se quiere con eso? Ejercer un control social. Estamos inmiscuidos en esta veeduría. Ocho ciudadanos que hemos pedido al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nos acrediten el iniciar esta veeduría con el objetivo principal no de hacer problema, de hacer polémica, mucho menos, sino de fundamentar los procesos para que se lleven a cabo con eficiencia y calidad dentro de nuestras funciones como veedores ciudadanos. Los veedores ciudadanos solamente observamos, vemos y damos el informe al Consejo de Participación Ciudadana. El trámite respectivo está en marcha y esperan la respectiva acreditación. Entonces, en este sentido, nosotros hemos enviado con fecha 14 de septiembre a la socióloga Marcela Miranda Pérez, que es la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para que nos acepte y sea aprobada esta veeduría y sea acreditada por el Consejo. Estamos en eso. Apenas tengamos una respuesta, si es positiva, nos darán un taller de capacitación y nosotros empezaremos a hacer nuestro trabajo de veeduría ciudadana y de control social. ¿Pero qué ciudadanos conforman esta veeduría tan importante? Está el señor Estuardo Guerrero, el señor Gonzalo Villasís, Julio Villasís, Pablo Ancuash, Luis Espinosa, Mauro Fiallos y Marco Carrasco y mi persona. Somos las ocho personas que estamos dentro de este proceso de capacitación que hemos iniciado esto, pero si hay más personas que quieran incluirse dentro de este proceso de veeduría, todavía lo pueden hacer, nos pueden contactar a las personas antes nombradas y nosotros tranquilamente le incluimos y luego tendremos que ser acreditados por el Consejo de Participación Ciudadana, obviamente, ¿no? Pero desde ya la doctora Mazón ya tiene algunos cuestionamientos sobre el equipamiento del actual hospital de Puyo. Aquí tenemos nosotros algo que decir, por ejemplo, el gobierno nacional en el 2008 hizo con sus esfuerzos y entregó aquí a la provincia de Pastaza un tomógrafo que hasta ahora no está funcionando. Entonces nuestro objetivo como veedur es que el administrador haga todo lo posible para que todas esas áreas que tenemos los equipos, tenemos la infraestructura, que faltan los profesionales, se puedan implementar por el bien ciudadano. Por lo expuesto, es necesario que los ciudadanos responsables se organicen y formen parte de esos procesos de veeduría que buscan el mejoramiento de los servicios públicos. Sonovisión es noticia.